las emociones se acumulan en el corazón de carolina sandoval su hija mayor bárbara camila es una preciosa mujer que acaba de cumplir sus 18 años con una aventura abriéndose camino en apenas unos días la joven partirá rumbo a chicago a empezar sus estudios universitarios un sueño hecho realidad para madre e hija que por fin se va a materializar pero detrás de esta gran alegría se esconde una gran preocupación para la venezolana durante una emotiva conversación en el nuevo podcast de yo marigo hizo sin rodeo la comunicadora no dudó en confesar la angustia que la tiene preocupada y nerviosa con respecto a la nueva vida que emprende su primogénita la pronto estudiante universitaria es una mujer llena de fuerza inquietudes e ilusiones no se rinde ante los retos ni adversidades y así lo ha demostrado la presentadora informaba hace unos años de la discapacidad auditiva que su barbie sufría desde su nacimiento una situación que jamás la ha limitado para cumplir sus objetivos al contrario la ha impulsado a cumplirlos con más ganas es precisamente esta situación la que tiene a su madre con el corazón en un puño es la primera vez que vivirá sola y eso supone una serie de preocupaciones que explicó con la voz entrecortada al español la razón por la cual tengo tanto temor y tanta angustia en mi corazón de que esta niña se vaya y he hecho todo la universidad nos ha ayudado un montón los médicos que la ven ya tenemos un plan b para que la vean en chicago porque los audífonos hay que chequearlos anualmente explica como vida a ella le toca un cuarto compartido en la universidad y el baño quedaba afuera yo decía ay dios mío si a bárbara le toca salir sin audífonos del cuarto si hubiese una emergencia ella está al 40 por ciento por debajo de escuchar algo extraño continúa angustiada para quedarse más tranquila carolina organizó todo para que la joven tenga a su alcance todas las posibilidades de defenderse y cuidarse en casos extremos el cuarto de ella va a tener una luz especial por si hay alguna emergencia su cuarto está cerca de las salidas de emergencia estoy hablándote de cosas que uno no se imagina cuando tiene un niño que ha crecido con algo con lo que ha aprendido a lidiar explicó con lágrimas en los ojos y y y y y y